El problema es que Superman se va a salir y se sabe. Lo interesante es que sale Superman, pero no sale Henry Cavill, al momento. El problema de todo esto, o lo interesante de todo esto, es que la gente insiste en que porque ya salió Ben Affleck, conocemos la semana pasada, el mejor Batman que nunca pudo ser, los problemas personales. Henry Cavill, ni los agentes de Henry Cavill, ni la gente de Warner, ni nadie, ha dicho, ya no es Superman. La banda rantera en Twitter, en Facebook, en donde quieras, en Instagram, es que ya no es Superman. Espérame, güey. El güey acaba de sacar, ¿qué, la semana pasada? Ajá. Salió con su playera acá de que, esto es la pera de Claire King, acá todo mamas once. Ah, qué interesante. Ahora, a mí lo que me llama la atención, Henry Cavill no está filmando nada ahorita. Sí, la serie de Netflix. Eso me soluciona muchos problemas existenciales, pero no a mí no, pero muchas cosas que yo no entendía. Como por ejemplo, que Zachary Levino vino a México, a la Torcon, porque según esto, bueno, no según eso, porque estaba haciendo reshoots de Shazam. Sí, le salieron unos que no estaban contemplados, y él mandó el video de, perdón, yo sí quería ir, ya los habíamos prometido, pero tuve que hacer un reshoot para... Hoy les mandó a Jim Lee que es más difícil que Jim Lee salga a convenciones. Así es. Que cualquier otro actor. Bueno, ok. Entonces, está el pedo de la Torcon, que sí, que yo no, que no sé qué, se fue a hacer lo de los reshoots, y según esto, y es otra cosa de las que tenía mucho la función con la película de Shazam, independientemente de que se ve muy divertida, no estúpida a nivel de película Marvel, no porque se no estúpida de las películas Marvel, sino porque esa sí se ve que va enfocada a sentido de humor. Ahora es como Ant-Man, no como Guardians of the Galaxy, como Ant-Man, que también es Goofy, pero es más live, como que es más everyday, que el resto de los Avengers. Y lo que me llama la atención es que Superman, todo parece indicar que le van a aplicar el intro de Supergirl primera temporada, en el de que llegó mi primo y abre el pod y sí, como no, pero nunca le ves la cara. Y otra cosa que me llama la atención es que están todas las fotografías en mis periódicos con Batafleck. Ok, Batafleck se va, a lo mejor pueden editar o ya editaron, ante toda la incertidumbre de que si se queda, que si la película, que no la película. También había una foto de un Batarang, ¿no? De hecho, sí, la foto que sale, que ha hecho, abre el cajón, y sale un Batarang. Entonces, ¿qué es, cuál es el futuro del resto de las películas de DC? Obvio, no es decir, que, oh, mi Dios, ¿qué va a pasar? Porque no es tan difícil, recástealo y ya, güey. Que es lo que eventualmente va a terminar haciendo Marvel, que fue todo el desmadre y todo el ranteo y los chillidos de los Marvel Rivers la semana también pasada. Que llegó Marvel, ahí dijo, estamos buscando un nuevo Wolverine. Y todos dijeron, no, güey, si tenemos a Hugh Jackman, el más grande y único. O sea, es el más grande porque es el único güey que ha hecho Wolverine. Y porque mide 1,90. Exactamente, porque aparte es el más alto. También empezaron con él, porque no hicieron lo mismo cuando recasearon a King Ray. Entonces, porque está mejor Sophie Turner que Hamuquillance. Así es. La niña que hace The Storm, no es Haley Berry, pero no está. No está mal porque trae el U-80. Exactamente. Olivia Mun, bueno, no hay ninguna broma con Olivia Mun. ¿Por qué las hay los de X-Men 3? Nada que ver con ninguna de las dos. ¿Qué fue la? ¿Cuál es la X-Men? La que sentía que tan poderosa eran los mutadores. Oye, esa, güey. No, sino ni al caso. Era con la que se le fue una ARC, que no sabías que era eso. Ajá. Era una mutación de una mutación. Exactamente. Este, eventualmente lo van a terminar haciendo con Iron Man. Eventualmente lo van a terminar haciendo con Cárden de América. Que están por hacerlo con Cárden de América. Bueno, depende de cómo quedó el día. No sé cómo quedó el día con Evans. Que es de no tengo contrato, pero me pagan a la... Pero si ustedes me insultan a Villetazos, ahí está. O sea, a la Tony Stark, ¿no? Así es. A la Robert Downey, de que me vas a dar parte de la taquilla y ella sale. Está decente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con...? No es difícil en realidad recastear a un actor para que vuelva a salir en la universidad. Siempre y cuando no rompa con la interacción con los demás personajes. En mi punto de vista. Si tú recasteas a Batman, que es lo que ya no hay para... Ya no hay otro. Así es. Recasteas a Batman. Qué lástima que salga en Suicide Squad. Pero el hijo de Clint Eastwood sería un gran Batman. Yo lo voy a ir de Nightwing. No, ese es un chinoide. El que salió de Shutter Star en Deadpool, ese juego lo querían para Nightwing. ¿Cómo lo que no? Era el que decía... Básicamente, Gail Simone fue la primera del juego. Yo lo vio en la otra vez en ese juego. Gail Simone anda atrás. ¿Está bien? Así como pedimos que Starfire llen el traje, ellos pueden pedir que Nightwing llen el traje. ¿Ya viste el trailer del fin de temporada? ¿Las fotos que ya sale? ¿Las fotos filtradas de Donut? No, las de Donut, sí está mi reina. Bueno, Lesslie es. Está en la larga lista de mis futuras sexesposas. Pero no, ya también está ahí una donde salió el traje de Starfire. Ah, no es en la vista. Y la Diop no está... ¿No está pinche? ¿Qué buena? Yo no le decía que no. Vamos a sacar que Fall Wars estrellas, realmente. Pero bueno, retomando. ¿Qué es lo que pasa en los destines? Puedes recasear a Batman. Obviamente, no vas a recasear a Wonder Woman. Hasta que Gal Gadot ya no dé. O sea, si todavía la banda... 30 años, 40 años después, estaríamos esperando a Linda Carter como Wonder Woman. Que la sigas viendo y dices... Si aguanta. A lo mejor ya no como Wonder Woman, pero sí como Hipólita. Así es. Qué bueno, la actriz que sale de Polita, pues... Se me va el nombre de la actriz. A ver, pero a mí no me. Pero es... House of Cards, por lo menos. Sí, sí, sí. No, esa es la tía. ¿No se le ponen? No, 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 esa es esta... Ay, no me acuerdo, pero... La otra princesa... La que la entrena es la de House of Cards, que es la que más... Ah, sí. No, no, la mamá, la mamá. Yo la pedí de roja, así que está así como nada. Hubiera sido mejor... No, no, no. Mejor Aquamarta que Hipólita. La veo un poco rígida Aquamarta. Aquamarta se ve como cuando... Todavía no le pasaba el efecto del... El Botox. Sí, así, pero... O la rejuvenecida en CG. Pero se pone Botox en todos lados, Aquamarta, güey. Está así como que... La dejaron mucho tiempo... Mucho tiempo fuera de la boca. Y aguas saladas se curtió. Se lo siguiese. Pero bueno, el punto es... Aquamarta no lo vas a recastear. Después de como la cuenta que ya... Aquamama no lo vas a recastear. Él desde antes de estrenar... By the end, y hasta antes de su camión Batman v Superman... Él ya tenía fans. De ser Aquamanin, sola vez viste una foto. El poster, güey, el de Runei D7, ¿no? Exactamente. Que también era que sí que Runei D7, que es la liga, no. Runei D7, son los siete maridos, ya lo mismo. Así es. Aunque nada, nos pusieron cuatro reinos, pero güey, es el vano. ¿Por qué uno está perdido y el otro...? ¿No era Dante's la que se supone que estaba perdida? No, Atlantis era la capital de todas. Pero el desierto eran como los exiliados. Ajá. Y había un... Mencionan que había un perdido. Eh, nunca falta la vada perdida, pero bueno. Exacto. Entonces, este... No vas a recastear a Superman. Bueno, no vas a recastear a Wonder Woman, no vas a recastear a Aquaman. También porque es la primera vez que hay un universo como partido. Porque Batman ya cuántas veces se le recastea. Ay, güey, o sea... Entonces, digamos que eso ya estabas medio acostumbrado. Pero cuando interactuaban con otro, que nunca había pasado hasta ahora con Mervyn, creo que por eso también brinca más de... Eso es que este no es el que salía antes. Se les olvida que ya lo hicieron con Fox. De dos veces. Bueno, es... Batman por dos películas de Batman por... ¿Por un grapichos de... ¿Eso es el estético? Sí, George Schumacher. Ese es el último. Este... Snyder no lo hizo. George Schumacher. La estética de Schumacher para Batman es... Sí, güey, ya los dos... Ya Schumacher y... Este... Y a... Clooney se han disculpado como... Nunca he visto a dos personas famosas disculparse tanto. Schumacher no tanto, pero Clooney creo que sí es... Hola, soy George Clooney, perdonen por Batman. Sí, sí, casi que se presenta así. Soy Clooney casi hecho a perder la franquicia. Bueno, hecho a perder la franquicia de Batman, perdonenme. Sí, pero ahora tienen su destreza. Sí, güey... Clooney es el mejor Bruce Wayne. Kilmer es el mejor Batman. Bueno, hasta antes de esa época. O sea, si los hubieras puesto los dos así, hubieras estado un poco más. Te hubiera salido carísimo la pincha. No, porque Clooney apenas estaba empezando. Era Yard, ¿verdad? Sí. Por eso era como... ¿Cómo decían actores Batman ahora? Sí, no, es Bruce Wayne. Pero bueno. Flash no molestaría el recast por alguien. ¿Por qué será como el de Hulk? O que alguien le enseñara a correr. En lugar de salir como Yanta Micheli. Como Gotarga de Micheli debería de enseñarle a correr. Como Bambi en el hielo. Anda, sí, 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 corta. Entonces, sin embargo, insisto, retomando la oficina de Batman, yo no veo el por qué cortarse las venas por un Batman. No veo por qué inventar... Bueno, sí, porque es internet. Pero hasta el momento que no salga el comunicado, que en su momento el rumor de Affleck sí era muy fuerte, pero curiosamente era hasta por parte de Jennifer Garner, ¿no? Que está muy mal, necesita una intervención, o sea, no quiere única por ni una intervención. Necesita terapia, ¿no? Ella lo mete a... Ella lo mete así, a la Oceánica, ¿no? Sí, a la Oceánica. Al anexo. Lo mandó a un anexo en Instapalapa. Pero ahí es donde dice, wey, ¿por qué ese afán? Y vuelvo a lo mismo, yo sé algo que recalgo hace dos semanas. No, dos semanas, ¿verdad? Sí, como que decía mucho. Tiene mucho que ver el word of mouth con respecto a la percepción de la banda. ¿Por qué? Porque las redes sociales son muy volátiles. La gente, la mayoría de la gente, en la mayoría de las redes sociales, ya no se toma la molestia de investigar si lo que está leyendo es cierto, o es porque un wey docioso odió a todo. Es el one gets in the millennials. Decidió que le caía gordo a Flake y que él ya no caía a Flake, o mejor a alguien más. Ya la gente no se toma la molestia de investigar eso. ¿Vieron el trailer de Shazam? Que es muy al estilo visual y de iluminación y de fotografía. A Marvel ya nadie le cae su un pedo. Vieron Wonder Woman igual y nadie es un pedo. Pero empiezan a ver a Superman y Henry Cavill es un gran Superman. Y lo más importante, se divierte haciendo a Superman. Cosa que a Flake no hacía con Batman. Bueno, es lo que le decimos. A Flake sí se emocionaba en Batman y Superman. El problema es que la mitad es cuando empieza recae en el alcoholismo y todo esto. Yo sí recaía sin pedos. Claro. Y se genera el famoso Batman. Yo también, sí. Hello, Darn, es mayor. Y Cavill... En Man of Steel se ve sufriendo por ser Superman. En Batman y Superman se ve sufriendo. Pero en Justice League se ve que lo disfruta. ¿Quién Cavill? Ajá. Sí. Por eso es que ese Superman todo me lo dice. Ya lograron ser Superman. Sí, porque el güey ya se ve que lo está disfrutando. Pero no, fíjate que con todo y eso, en Man of Steel hay escenas en las que se ve que Cavill se está pegando la divertida de la vida. Ajá. Pero no se ve que Superman disfruta ser Superman. Ese era el problema. A ver, güey. Te está correteando un general psicótico sociópata que mató a tu papá en tu planeta, nata, que tiene tus mismos poderes. Y te quiere disectar porque tú tienes todo el código genético de tu raza. Lo cual creo que nunca volverá a ser tu cara. Exactamente. Ajá. Este, y tú quieres que lo disfrutes Superman, güey. Quieres ser un maldito sociópata, psicópata que tiene criptonita. ¿Sabe quién eres? Dile a tu mamá. Bueno, no. Tuvo a tu mamá en otra película. Se la puso. Sí. Se la puso. Ajá. Yo también. Bueno, en fin. O sea, te quiere matar. Pero está enojado. O sea, por todas las cosas, la mala edición que hacen de la película, nunca ves por qué Superman está enojado. Tú, si solo viste la película del cine, siempre lo has enojado. Sí. Y ese era un problema. Por eso es bueno ver la versión extendida. Así es. Es así. Es lo que decía, güey. Aquí entiendes por qué tantas preguntas de Clark Kent y por qué la aferración de Clark Kent a investigar a Batman. Así es. Y honestamente, no es tan larga, son como 20 minutos más de película, nada más, que se aventaron una hora extra con ver de vida. Ajá. O hasta malo. Que podrían haber cortado otras escenas y dejarlo de Clark Kent. Exactamente. Y en realidad, sí es, no es otra película, ni Tecán, no. Pero sí te da más contexto. Da coherencia de por qué Superman se comporta así. Porque está enojado. Exactamente. Ese era el problema de Superman. Pero es que Superman no puede estar enojado. Superman no está enojado. Superman está frustrado. Clark Kent es el que está enojado. Ajá. Esa es la gran diferencia. Porque a entrada, pues ya mataron a Jimmy Olsen. Lo están inculpando. Y sin saber que era Jimmy Olsen. Güey, creo que nadie sabíamos que era Jimmy Olsen de advera. Hasta que vimos los credits. Y yo me enteré porque me dice, güey, se salen los credits. Ya que la volvería. Ah, mira, güey, se salen los credits. Entonces está... O sea, no sabes. Very White es negro. Y ya, suficiente razón por lo que miren. Miren, caramba. Tú jefes negro. ¿Qué más quieres? Lois Lane, pues sí está... A esa no le podemos ver. Este te está siguiendo un millonario excéntrico. No con las mejores intenciones. O sea, te quiere matar. Ajá. Te aparece una chava de la nada. Lex Luthor está como psicótico. Secuestra a tu mamá. ¿Cómo pretendían que Superman disfrutara? Está como cómic dibujado por Kurt Zwan. De la época de Kurt Zwan. Superman no era feliz. No, era un nushwack. Aparte que era un nushwack. Este... Clark Kent era un nipoputa. No gandalla. Pero era un cínico, desgraciado, sarcástico. O sea, no era buena persona. Eran unos hermanos interesantes hasta ahorita que dices. Bueno, el de Van y ahorita el de Ben. Pero dices, güey, en qué momentos sufren tanto? ¿Por qué les cuesta tanto trabajo reconocer? Que Henry Cable es un muy buen actor. Güey, dicen a los Hammers en Mission Impossible. En The Tudors, güey. En The Tudors, güey. En The Man From Monkles. En The Man From Monkles. O sea, Henry Cable es un actor muy sólido. Que le gusta ser Superman. Así es. A Cristo es horrible. Después de la segunda película ya no le gustaba ser Superman. ¿Cómo le iba a gustar si el director... Le cambiaron al director que era útil por un inglese? Queremos que seas chistocito. Y te vamos a poner un negro de un pinche. Ah, eso va a ver. Así es. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que en The Man From Monkles no lo disfrutaba. George Reeves, antes de suicidarse, a partir de la tercera temporada, ya no le gustaba ser Superman. Porque lo encasillaba. Exactamente. Entonces, güey, si te das cuenta, ese primer Superman... Fuera de Dean Cain. Pero porque Dean Cain era más claro que Superman. Es el primer Superman que realmente disfruta ser Superman después de tres apariciones. El primero, güey. ¿Dónde sale el... O sea, aquí la cuestión es... ¿Cómo va? La que era más bien la interpretación que del actor. Por ejemplo, cuando Batman y Superman salva a los mexicanos... No, sí, Superman es el hermano y ellos los mexicanos, güey. O sea, te digo, nunca se ve feliz. Y ahí es antes de que pase el secuestro y todo eso. Pero era cuando lo estaban cuestionando, ¿no? Llega, acaba de resucitar, le da un madrazo a este... ¿Seppendall? Seppendall. Y lo va sonriendo. O sea, dice, sí, este güey Superman. La hacienda sopenca que le hizo George Widow, que es donde más notan el famoso... ¿La del principio? ¿La del principio? También se ve que lo disfruta. Pero ese es Superman. Sí, sí. O sea, el güey está interactuando con los niños, sonríe. Ese es Superman. Por eso... La escena chida de, ¿qué? ¿Este güey todavía le citaba en dolatas? Ajá. Y de la de, no, retiro los dichos, me quiero morir. Esa es... Ese es Superman. Por eso es como, al fin lo lograste. Estoy viendo... Yo sabía que Kevin la disfrutaba, pero ya lo proyecta Superman. Ya quiero ver una película con este Superman. Ahora aquí lo chido también es que eso se ve un... Un punto muy marcado entre el suffering Superman y el having fun Superman. El suffering Superman es el de, you won't let me live, you won't let me die. Tell me, do you bleed? ¡Fum! Cuando se lo lleva a Lois, cuando llegan a la granja, cuando llegan con la mamá y todo el desmadre, ese es exactamente donde Superman deja de sufrir. Que hubiera sido también muy chido cuando llegaba a su fortaleza, la soledad, donde la nave, y se ponía atrás el traje, que también la cortaron de la móvil. Sí, pero bueno. Que esa era escena Snyder, no era escena Riddle. Entonces, bueno. Ese era el traje negro. Eso, hubiera sido muy chido. Hubiera sido más chido el traje negro, pero bueno. Después de ahí, a partir de ese punto, ya es... Funt Superman. O sea, sí está muy marcado. Con Batman no puedes hacer lo mismo. Con Batman... ¿Por qué es Batman al final del día? De hecho, el problema, y yo lo dije la semana pasada, el problema es que a Batman me hicieron divertido. A Batman me hicieron bromista, y Batman no es bromista. No importa con quién lo pongas. Batman puede ser sarcástico. Tiene humor negro. Tampoco es que sea... Sí, no es una gárgola. Pero, por ejemplo, el... Oh, yeah. Something is bleak. Eso no va. Por ejemplo, el humor es el de... Cuando nuestros mayores problemas eran los pingüinos que explotaban. Esos eran los días. Eso es Batman. Better days. Ese es el humor de Batman. Así es. Entonces, aquí lo importante es al actor... Lo crío en inglés tiene que ser frío y sarcástico. Sarcástico, güey. Y aparte era actor shakespeariano. Originalmente... Bueno, no originalmente. En el Silver Age. Alfred es... El actor Shakespeare. De la Royal Company. Exactamente. Que de hecho es un rasgo que sí le dejan. Solo la graña después que fue de la... Sí, que también fue de My Six. No, y fue de... Hey, My Six. Sí, papá Wayne también. Pero aquí lo importante es... Ver cómo... Todo lo que ya está en Shazam... Es el... Superman que va a seguir siendo... Si me preguntan a mí... Y hasta que no salga en tu monitor oficial... Superman sigue siendo Henry Cavill. Así es. A lo mejor por lo que la serie de Netflix... No le dio chance a los reshoots. O por contrato no puedo decir los reshoots. O sabes que a mí no me llamaste al principio. Si no me querías conquistaba yo así. No me quieras conquisté yo acá. Entonces eres madre. Wonder Woman obviamente. O sea, todo lo que conocemos de la liga. Salvo Cyborg. Que parece que... Lo quieren así como que olvidar. ¿Para si estás de un patrull? Que ya va de... Que de un patrull. Me dicen. Se llama muchas veces. Se sale esa semana, ¿no? Sí. Un día después de que esté... Bueno, no. Cuatro días después. Los pechos cuatro días después. Los demás no lo van a ver. No importa. Este sale de un patrull. John Justice. Muy bien. Ya terminó la primera mitad de la tercera temporada. Es excelente. No se la pierden. Pero Cyborg ya lo quieren quitar. Flash. Aguanta un recasteo. Batman en realidad. A nadie creo que le causa un medio problema. Creo que es Superman porque es como que debe tener una presencia más constante el actor. Wonder Woman que le atinaron. Y es la segunda mejor Wonder Woman después de Linda Carter. Es lo que decía también Daniel el otro día. Snyder se le podrá criticar todo menos que el hoy sabe acercarse. Y Aquaman es genial. El día que el que diga... Se pudo un plomazo. Así que deje de existir. Pero bueno. De eso y más estaremos hablando próximamente.